No me digas que no voy a ganar esto. ¡Oh, no! ¡Que me he dejado la torre! ¡No! Tenemos rival. Vamos a por una nueva partida. India de rey, variante del fianchetto. ¡Oh, no! Vamos a ver. ¡Oh, no! Le voy a hacer este alfil G4, me van a hacer F3 y me voy a venir aquí. Vale. Y vengo por aquí. Vamos con todo. Vamos con todo. Voy a venir con mi caballito por aquí. Voy a... Voy a... Voy a jugar aquí, porque creo que un cambio aquí no está mal. Tiene caballo de 5, pero tengo torre 8. 9, 4. Bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? Que Dama C5, cambiar damas en esta posición. Creo que aquí... Creo que aquí... Así te como con el caballo. Tengo que comer con peón. No sé si me he liado un poco. Aquí el caballo es 6, pero bueno, tampoco. No quiero que me dé un doble. Esa ni la he pensado, pero bueno, aquí tengo que comer este. Y ahora me estás amenazando aquí, ¿no? Pero no sé si te puedo sacrificar un peón, ¿no? Por salir aquí de lo peor, ¿no? Voy a sacrificar un peón. Voy a sacrificar un peón, pero me quedo con un caballo bueno. Bueno, no sé qué pasa, pero creo que es el mal menor. Creo que debo tener cierta compensación por tener un caballazo en D4, francamente. Creo que su alfil no es tan bueno. No sé si puede no cambiarme torre. Pero en vista de lo que hay, me ha parecido que esto es lo mejor. Voy a quitar el premuff, que luego sé que muchas veces cuando subo el vídeo a YouTube, que no sé si lo subiré, me decís, pero ¿qué ha pasado ahí? Había algo raro, tal. A ver. Entonces ya aquí, por ejemplo, tengo esta. Que no debe estar mal. Porque el peón de A3 queda débil, el de F3 está ahí también. Me gusta la posición. O sea, prefiero un peón de menos y tener actividad, como vemos aquí, que estar con peón de más. O sea, no... Esto me parece beautiful, ¿no? Ahí ya, fíjate lo que ha pasado. Voy capturando aquí. Y... Y bueno, podría comerme este. Pero prefiero venir a por este. Si él me cambia, que yo pueda comer aquí. Y si defiende con alfil F1, pues ya, igual le hago caballo. Si me juega así, bueno, este ya me lo cojo. Entonces, veis que hemos pasado... Jugar a 10-6, que no me meta un alfil por ahí. Hemos pasado de tener un peón de menos a tener un peón de más. O sea, que bueno, que no está mal como negocio, ¿no? En principio no está mal. Otra cosa es que este final se gane. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Tenemos tiempo, ¿no? El tiempo no parece que... Que sea el problema aquí. Esta le molesta al alfil. Por lo pronto. Me sabrá que avanzarlo. Tengo dudas de si caballo aquí o caballo aquí No sé cuál era la buena, la verdad Tiene alfile 4 y parece que se defiende Tengo a rey e3, tengo c2 Esto va a ser tablas No me digas que no voy a ganar esto No me digas que no voy a ganar esto ¡Oh, no! ¡Que me he dejado la torre! ¡No! ¡Tiene alfile 4! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tanta lucha, tan técnico ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! H6 ponía por aquí ¡Qué mal! Torre por d4 es que lo hacía torre de 1 y luego coronaba Aquí me tengo que quedar quieto y lo que sea Y dejarlo a él sin jugada Porque él no puede mover el rey Él se va a quedar casi en zupzo ¡Qué dolor!